Oye, antes de que existiera la televisión y la internet, o el internet, como usted prefiera, existió una mujer que batió todas las marcas. Y como detalle el libro de récords mundiales Guinness, la mujer más prolífica de toda la historia de la humanidad, vivió en Rusia en el año 18 y se llamaba Valentina, la esposa del campesino Feodor. Logró dar a luz nada más y nada menos que a todo ese agitivo que usted ve ahí atrás. ¡69 hijos! Oye, 69, ¿verdad? Oye, menudo número. Oye, menudo número. 69 hijos tuvo esta mujer. Y es que, bueno, una hazaña increíble, obviamente, si se considera que no existía ni la anestesia, ni la cesárea, ni la té de cobre, que es un descubrimiento reciente. No, y no había té, o sea, había mucho tiempo, ¿viste, Carvajal? El caso fue reportado por un monasterio ruso en febrero del año 1782. Bueno, los documentos afirman que Valentina trajo al mundo 16 pares de gemelos. 16 pares de gemelos, cállate, tuvo 7 veces trillizo y unas 4 veces tuvo 4 trillizos. Oye, pobre mujer. ¿Cómo le habrá quedado el útero, las trompas, la guata, los canales estos por donde nacen los niños? Claro, el canal de la felicidad. El canal del alumbramiento, ¿cómo lo llamaban? Aparentemente, solo dos de sus hijos no sobrevivieron al parto. Y lo más extraordinario de esta historia es que su esposo campesino no llegó hasta ahí, porque se volvió a casar y tuvo otros 18 hijos con otra mujer. El esposo le parecía poco, una familia, una familia poco numerosa. Sí, no, necesitamos que haya onda aquí en la mesa. ¡Hartame! Tú, señora, ¿cuánto tiempo estuvo embarazada? Digo yo. ¿Cuántos años le sacaron la cuenta y estuvo, en total de su vida, estuvo 18 años embarazada? 18 años embarazada. ¡Barazada! ¡Qué bárbaro! Y con todo lo que se significa en la época que ella estaba embarazada, o sea, de repente, bueno, ella iba a lo que iba nomás, pues sí, finalmente no había tanto desarrollo médico en esa época. Claro, y es lo curioso que haya sobrevivido ella a tantos partos, tan numerosos, imagínate, cuatro veces tuvo cuatrillizos, tuvo siete veces trillizos y 16 veces tuvo gemelos. Y así el amor, entonces le entra a los pasajeros por atrás igual. O sea, estaba embarazada con dos guagos y le hacía otro y le hacía otro y le hacía otra guagos. Claro. Así como que una locura, no sé, como... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo fue tan embarazada? Oye, el hombre, el marido, que no estaba conforme con esta familia poco numerosa... Feodor. Feodor se volvió a casar y tuvo, por otro lado, 18 niños más. Y se trató de seis pares de gemelos y dos trillizos. Oye, ¡basta! ¿Qué tan? ¡Qué barbaridad! Ya eso no pasa en estos tiempos. Bueno, mi abuela tuvo 14. ¿Hijos? Hijos, sí, qué bárbaro.